Más show de Araberá, más anuario 2012 de Simplemente Corrientes. En la edición 2012 de los carnavales, Araberá rinde un homenaje a las artes, en un despliegue de imágenes y sonido, cuyo denominador común es la calidad estética y poética que los acompaña a lo largo de su historia. En el bloque número 2, el protagonista es el teatro, Romeo y Julieta, Hamlet y Sueño de una noche de verano. Romeo, no eres tú mi enemigo, es el nombre de Montesco que llevas. ¿Por qué no reniegas del nombre de tu padre? Y si no tienes valor para tanto, ámame y seré yo quien renuncie al nombre de Capuleto. Llámame tu amante y creeré que me han bautizado de nuevo. Romeo, se te condena al destierro. No, destierro, no. Prefiero la muerte, si no podré ver a mi amada Julieta. Romeo, lo mío Romeo, con veneno apresurado su muerte, cruel, no me dejó ni una gota que beber. No, destierro, descansa en mi corazón mientras yo muero. Ser o no ser, esa es la cuestión. Morir, dormir, nada más. ¿Qué es más noble para el alma? Soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro. ¿Quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? Adiós, príncipe Hamlet. Cero parecer. Es adelante. Querida Hermia, escápate esta noche de casa de tu padre y en el bosque, allí te esperaré. Te juro que en ese lugar, mañana sin falta me veré contigo. Antes que Demetrio de Hermia se prendara, sus ojos me miraban, sus promesas me entregaba. La fuga de Hermia le voy a contar, así Demetrio la despreciará y entonces volverá conmigo. ¿Será mía o de nadie, 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 a la muerte? Hermia, 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 a tus ojos aplico las virtudes de este hechizo. A quien veas al despertar, por tu amada tomarás. ¡Pisatro, Pisatro! ¡Helena, Helena! A tus ojos proporciono dulces amantes, curación. Lo que has sido, vuelve a ser. Como has visto, vuelve a ver. ¡Los premiará con un maravilloso sueño de una noche de verano!